Victoria, atentos con eso. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y ahí le pega. ¡Gol! Nadie lo esperaba, está cayendo el gol que hace soñar a una afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos, no solamente al equipo, sino también a los aficionados. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. ¡Gol!